Hola, soy María Novaro, estoy llevando mi película Tesoros al Festival de Berlín, fue seleccionada en el Festival de Berlín. Tesoros es una película para niños, actuada por niños. Y espero que vean mucho cine mexicano, hay una variedad de películas mexicanas enorme que pueden ver en filmín latino. Mi película anterior, una película que se llama Las Buenas Hierbas, la pueden ver ahí, que se vio poco en cartelera, aquí en México. Y los invito a que vean cine mexicano y en un futuro, no tan próximo, pero en un futuro podrán ver también Tesoros.